Con el propósito de fortalecer la atención médica en las siete regiones de la entidad, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró la contratación de 312 nuevos profesionales en el área, quienes a través del Instituto de Salud para el Bienestar permitirán dar un paso más en la consolidación de un sistema de salud con calidad, calidez, pero sobre todo inclusivo. Teniendo como marco el auditorio del Parque Papagayo en Acapulco, la gobernadora detalló que este logro significa la integración de 241 enfermeras, 58 médicos y 13 profesionales de ramas afines, dando un total de 312 contratados en una segunda etapa, beneficio para el cuidado de la salud de las y los guerrerenses. Resaltó que por lo menos hay 16 profesionistas que hablan alguna de las lenguas originarias de Guerrero, por lo que en esta transformación de sistema de salud todos van a recibir una atención de manera adecuada, integral e incluyente. Junto al secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela y el director general de Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, la gobernadora dijo que este pacto de colaboración entre el Estado y la Federación permitirá que Guerrero pueda superar todos los obstáculos y retos que se puedan presentar. En este sentido, también reconoció la labor de todo el personal médico, destacando el agradecimiento por su entrega y compromiso a favor de la salud de las y los guerrerenses. En tanto que el titular de Salud Federal dijo que a través de estas acciones se logran sentar las bases de acción y fortalecimiento del sistema de salud, buscando la reorientación de los servicios a través de temas de prevención en la atención primaria. Durante su participación, el director de Insabi explicó que la parte prioritaria es la dotación de un equipo médico en cada uno de los 962 centros de salud de la entidad, conformado por un médico, una enfermera y un promotor de salud. Además, destacó la coordinación que existe entre el Estado y la Federación para poder consolidar este trabajo conjunto, remarcando la alianza con la gobernadora Evelyn Salgado y su equipo de trabajo. Asimismo, indicó que en esta nueva dinámica se podrá dar atención a las personas que hablan las distintas lenguas originarias. A nombre de los beneficiarios, la enfermera Rosalía Rojas Pineda ofreció un mensaje en la lengua a Musga y el médico Juan Carlos Cristino hizo lo propio en la lengua náhuatl, en tanto que la enfermera Emerlinda Camarillo Rojas habló del orgullo que siente al ser parte de este esfuerzo a favor de los guerrerenses. En el evento estuvo presente la secretaria de Salud Estatal, Aide Ibares Castro, así como funcionarios del sector a nivel federal y del Estado.